¡Suscríbete! Si vos no me querés que yo vaya a la casa, ¿sabés qué? Yo te voy a denunciar a vos. ¡No! ¡Vos me vayas a denunciar a mí! Porque yo te he encontrado. Vos me vayas a denunciar a mí. Quédate con la casa. Vos me vayas a denunciar a mí porque yo te he encontrado. Mirá, con Antonio. Esto también va a ver a Liliana. Todos van a ver esto. Todo, mirá. Entrando al hotel que está ahí. A 50 metros del parque. Mirá, ahí está el parque. Mirá. Entrando al hotel. ¿Había presentado a tu hotel? Listo, listo, listo. Ya está. Ahí está, ahí está. Andate con Antonio. Viví toda la vida con él. Ahí está, Antonio. Que te vaya bien. Ya está. Chao.